¡Sí! Y dicen así... ...sólo estoy pensando... ...que se va a morir... ¡Sí! Y dicen así... ¡Sí! Y dicen así... ¡Sí! Y dicen así... ¡Sí! Y dicen así... ...de sentir tu cuerpo... ...hoy cerca de mí... ¡Sí! Relástima... ...que el día... ...sólo tendrá doce horas... ...siempre quiere estar... ...solas... ...y su santo... ...por qué... ...verás, mía... ...si en las horas... ...de la noche... ...con el sueño... ...de la noche... ...por qué es el cuerpo de... ...lo nere imposible... ... podéis esperar... ...desdeamile... ...de la noche... ...te la noche... ...te la noche... ...dónde le GET... ...de la noche... ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!